Tengo la sangre y la fe de mi santa, pásale aquí ningún perro se espanta Llega de bravo luego no la aguanta, fíjese bien con la gente que trata Piénsalo amigo muy bien lo que digo, no les conviene que sea su enemigo Prendo la vela luego me persino, mi rosario en el cuello y camino Por los callejones de la Santa Fe de noche, en las canchas con las rolas a todo en el coche Le bailo la cumbia nada más pa cerrar con broche, yo no quiero mi cadena y quiero que la ponche la ruca más buena Quiero de cena, pura yesca y cerveza en mi sistema, muela tatema, maria se quema Aquí en Santa Fe ninguno se frena, todos le brincan a lo que se venga A estas alturas no hay quien nos detenga, ni clica rifa y pa' todo el que tenga Ganas de calarse pues que se venga, llegaron los policías preguntando que donde vendían roca Apaga la troca, calla la boca, pinche pendejo mi gente está loca Usted me provoca con unas ansias, diga de huevos si quiere bronca Si se equivoca ya vale o verga, en esta vida te dan lo que te toca Se siente el frío y el silencio en cada calle con grafiteado de la Santa Fe A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia que un día me iré Un abrazo a mis carnales mientras respire Ya estoy hasta la madre, déjeme embarré, mi estilo los barre, quieren que los desmaye El perro sin bozal no quiere que lo amarre, deja que te narre lo que es la calle Contaminado mi cuerpo tatuado, soy calmado pero no dejado El número siempre suena ocupado, saturado pues me andan buscando Soy el que canta, el que no se espanta, crece en la Santa, pasaos de riata Vir me levanta, mi flota estanta que no la aguanta, está bien pirata Sale a buscar, para cenar, llorando del hambre me puse a cantar Me dijo mi mamá, que la humildad, era lo que me iba a hacer llegar Mi ejemplo, mi papá, mi barrio es la escuela que yo decidí estudiar 4-7-3 cabrones, colonia de la Santa Fe, familia alzada, 2018 Se siente el frío y el silencio en cada calle con grafiteado de la Santa Fe A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mis carnales mientras respire Se siente el frío y el silencio en cada calle con grafiteado de la Santa Fe A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mis carnales mientras respire A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mi familia